De la provincia de Linares, creo que necesitamos un hospital ya. Me parece malo porque hoy en día la demanda que tiene el hospital de Linares es grande, porque no tan solo abarca Linares, sino que abarca alrededor. La opinión pública es certera al momento de manifestar dudas sobre el futuro del proyecto de nuevo hospital para Linares, luego de conocerse al revés judicial en la corte de Talca, a favor de una empresa que participó de la primera y anulada licitación. Desde el Servicio de Salud del Maule, reiteraron que no sufriría retraso el segundo llamado a privados para construir el recinto. Se inicia un segundo proceso de licitación que hoy día está en curso, que cierra con alta probabilidad este 27 de junio, presentándose a la Contraloría el resultado de esta nueva licitación con un nuevo oferente, con una nueva adjudicación. Y eso es el proceso que hoy día está corriendo, el hospital de Linares no ha tenido retraso en este proceso licitatorio, está dentro del proceso, está dentro de los marcos legales que nosotros hemos determinado. Y que si bien la corte le ha dado la razón, nosotros entendemos que en el fondo eso no es correcto y quedará demostrado en la Corte Suprema. Las críticas en torno a este tema se suman, especialmente hacia la gestión del Servicio de Salud del Maule, Comunidad Técnica. La ex gobernadora Claudia Aravena recuerda que el proyecto seguía un camino en plazos que ha fallado por errores inaceptables. Durante el periodo que estuve como gobernadora tuvimos dos directoras, Paulina Espinosa y la doctora Patricia León. Y la verdad que si esto lo analizamos desde la perspectiva de una carta GAN, todos los plazos y los procesos que ellas fueron entregando se fueron cumpliendo al dedillo, al detalle. Y a ustedes como prensa les consta también porque se les invitó incluso cuando se hizo la primera licitación, dentro de las fechas que se habían establecido. Lamentablemente llega este nuevo director a Larcón y resulta que nada de ellos ha seguido avanzando como debiera ser. Y los perjudicados somos nosotros. En tanto, desde organizaciones de la sociedad civil llaman a dejar el letargo que caracteriza a Linares y a exigir públicamente que se asuman las responsabilidades políticas en esta serie de errores. El Maule Sur hoy día tiene que unirse porque vienen las campañas políticas, entonces nos van a prometer muchas cosas. También hay intereses creados de que quieren que el hospital vuelva un sistema de concesiones que tampoco nos conviene. Entonces también entendámoslo una vez. Y los linarenses cuando los invitemos a la calle salgan, están luchando por su salud, por su vida, pero sobre todo por la vida de sus nietos. No nos merecemos a los trabajadores del hospital. El único hospital regional que quedó después del terremoto funcionando fue Linares. ¿Y qué nos han dicho? Se construyó el de Talca, se construyó el de Curicó y Cauquenes y Linares. Entonces, por favor, aquí yo le pido a la autoridad, al señor gobernador, gobernador, usted tiene la oportunidad hoy día de convocar a los alcaldes. 100.000 millones de pesos se estima la inversión para el nuevo hospital para Linares. Quizás con un eventual retraso judicial, la primera piedra espere más allá de fines del 2018.